Hola a todos los colegas y bienvenidos de nuevo al canal SaludTarGames.com y estamos viendo una nueva video reacción en el canal que bueno, otro video más del scan Bueno chicos, perdonen que bueno, estamos en una video reacción en el canal que os lo hice ayer del scan B que es uno de Bambi y eso, pero bueno Por el mismo hoy vamos a reaccionar a este video que se trata de Shrek is Creed o algo así, pero bueno Que es decir, la desesperación de Shrek, si me equivoco yo, pero bueno, solo decir lo imaginario, pero bueno Así que bueno chicos, espero que os guste este video y antes de comenzar no olvidéis suscribiros y ver más Bueno, por el mismo va a ser bastante gracioso, pero bueno Bueno, me han dicho que me van a sacar una buena risa este video, pero bueno Así que bueno chicos, espero que les guste esto y antes de comenzar no olvidéis suscribiros para más Así que bueno chicos, comencemos de este video en 3, 2, 1 Mis putos cojones Burro, estoy hasta los cojones de ti Y también de tu pedazo de pollo de burro Por los clavos de cristo burro Estás haciendo que todo mi pantano No, toda mi casa Vuela polla vieja Shrek, lo siento Ay, me hace crecer la voz del burro Las caricaturas que llevan, tío Te he hecho una galleta, así que venga, cómetela Las galletas me excitan Le comió a odio ¿Qué es tan gracioso? ¿Has comido? Carne contaminada, me he restregado con mierda antes de venir Se convierte en pepinillos Soy su equinillo Soy un pepinillo Y lo mea Canal del animador Ya, ya, ya se ha terminado chicos Ya se ha terminado chicos Así que bueno, vale Espero que les haya gustado de este vídeo No olvidéis suscribiros para más Darle like Por si queréis juegos o video Reacciones de este estilo Y bueno, me ha sido bastante gracioso Y eso, pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos Chau, chau Chau